Last century, it was built to commemorate the first hundred years of the first constitution in our country that was in 1830. Esto que vemos aquí adelante es el obelisco de Montevideo. Bien, espero las estatuas que tiene, las hizo José Luis Sorrilla hasta Martín, el padre de la China Sorrilla. Y bueno, la institución. Para nuestro lado derecho tenemos el Hospital de Niños y Primera Maternidad, Dolores Pereira de Rosel. Y ahora estamos cruzando el Parque Valle. The building that you saw to your right side was the hospital Dolores Pereira de Rosel. And this park, its name of this park is Parque Valle. Its name is for José Valle y Ordoñez, who was an important president at the beginning of the 20th century. Yo les decía que este es el Parque Valle, que toma el nombre por el presidente José Valle y Ordoñez, que fue un presidente sumamente importante desde principios del siglo XX, que fue un poco quien estableció la política de dictación. Aquí está el monumento de la carretera. Sí, ahora le vamos a pegar la vueltina. Si ustedes quieran para el lado izquierdo, lo que tenemos es... Bueno, ahora van a ver, para su lado izquierdo, la pista de atletismo. Ahora van a ver, para su lado izquierdo, la pista de atletismo atletista. Que es donde se vienen a hacer competencias de atletismo. ¿Y cuál es el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol es más famosa, Peñarol o Nacional? Sí, los dos son los mismos. ¿Cómo han hecho personas? Sí, ¿cómo? 50-50. Ah, y quizás 1% más de Peñarol. Ah, no, pero sí. Es que los últimos... Creo que eran los 51% para Peñarol. Pero no. No, no, no. Dice, 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 porque eres de Peñarol, ¿no? No, no, no. O tu esposa. No, no, no. No, no, no. Oh, muy bien. Y no tenemos esposa. No necesito escuchar ningún fútbol. El fútbol pertenece a las Olimpiadas. Uruguay había ganado el del año 24 y el del año 28. Es un país con una fuerte tradición futbolística. El fútbol fue traído por los ingleses aquí como futbol mundial. Y es un monumento. Es un estudio de la casa de las Olimpiadas. No, no. Es de los Estados Unidos. Ah, sí, sí. Lo que está representando es una carreta tirada por una yunta de huesos. El personaje que estamos viendo al costado es un gaucho. Y les cuento que fue hecha por José Beloni, que es el mismo escultor. Estaba diciendo que aquí en Uruguay tenemos servicios de salud para todos. Porque tenemos un hospital privado y un hospital privado, como los hospitales que tenemos aquí. RIVERPLATE OK y 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 Vídeo, volvemos al porto, esto es una rica que todavía no se volvió en el océano, una rica de 100 kilómetros, esta es una rica brata, vamos a ver, 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 estamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que esta cajna qué gusta cunta querida del edificio de 상태來到 noikan la capital o noiza en cielo, esto es una rica que tiene gran parte choca sí eiliza speaking que esta peninsula que vemos en el medio cubano de face ¿Está limpia el agua o más o menos bien? No, diré que aquí en Montevideo tenemos los gobiernos de Montevideo, los gobiernos locales, y tenemos la 것은 virtud de los gobiernos de Montevideo. 好的, muy clíntos. Aquí está el trafic, ya han ido a la ciudad. Desde el municipio van a ir a casa. y por el objetivo es que prácticamente no tienen capacidad de evolución las que tienen ahora y también hay una gran preocupación por mantener limpias las arenas bueno, esta isla que estamos viendo para allí es la isla de la gaviota que toma ese nombre porque es allí donde se cría la gaviota que estamos viendo aquí en la costa el nombre de esta isla que se puede ver ahora es el curso de gaviota el curso de gaviota sí, es un buen вид pero en el video, la gente no quiere venir a estos sitios porque la gente...